Evangelio de hoy Lunes 17 de enero de 2022 Primera lectura Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Samuel dijo a Saúl Déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche Contestó Saúl Dímelo Samuel dijo Aunque te crees pequeño Eres la cabeza de las tribus de Israel Porque el Señor te ha nombrado Rey de Israel El Señor te envió esta campaña Con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas Combatiendo hasta acabar con ellos ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos Haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó Pero si he obedecido al Señor He hecho la campaña a la que me envió He traído a Gag, Rey de Amalek Y he exterminado a los amalecitas Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas Lo mejor de lo destinado al exterminio Lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor Tu Dios en Guigal Samuel contestó ¿Quiere el Señor sacrificios y holocaustos O quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio Ser dócil Más que la grasa de carneros Pecado de adivinos es la rebeldía Crimen de idolatría es la obstinación Por haber rechazado al Señor El Señor te rechaza como Rey Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Al que sigue el buen camino Le haré ver la salvación de Dios No te reprocho tus sacrificios Pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue el buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos? Y tienes siempre en la boca mi alianza Tú detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda a mis mandatos Al que sigue el buen camino Le haré ver la salvación de Dios Esto haces y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara El que me ofrece acción de gracias Ese me honra El que sigue el buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue el buen camino Le haré ver la salvación de Dios Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Capítulo 2 Versículos del 18 al 22 En aquel tiempo Los discípulos de Juan y los fariseos Estaban de ayuno Vinieron unos y le preguntaron a Jesús Los discípulos de Juan Y los discípulos de los fariseos Ayunan ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio Mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos No pueden ayunar Llegará un día en el que se lleven al novio Aquel día sí que ayunarán Nadie le echa un remiendo de paño Sin remojar a un manto pasado Porque la pieza tira del manto Lo nuevo de lo viejo Y deja un roto peor Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque revienta los odres Y se pierden el vino y los odres A vino nuevo Odres nuevos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ayúdanos Señor A crecer en espiritualidad Y apostólicamente Para poder ofrecerte una vida nueva Marcada por el amor a ti Y a nuestros hermanos Que tu Espíritu Santo Santificador Guíe esta meditación Para orar con una absoluta confianza En tu providencia infinita Amado Señor Jesús Danos la sabiduría Para saber ayunar De todo aquello Que pueda disminuir Nuestra fidelidad Y la totalidad De nuestra entrega A la misión Que nos hace encomendado Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video La segunda circunstancia Para quien busca ser fiel Al don de seguir a Jesús En la luz de la fe Viene del hecho De que este diálogo No es un accesorio Secundario De la existencia del creyente Es en cambio Una expresión íntima E indispensable Permíteme citarte Una afirmación En mi opinión Muy importante De la encíclica Visto que la verdad Testimoniada por la fe Es aquella del amor Jesús subraya Está claro que la fe No es intransigente Sino que crece En la convivencia Que respeta al otro Amados hermanos El creyente No es arrogante Por el contrario La verdad Lo hace humilde Consciente De que Más que poseerla Nosotros Es ella La que nos abraza Y nos posee Lejos de ponernos rígidos La seguridad De la fe Nos pone en camino Y nos hace posible El testimonio Y el diálogo Con todos Este es el espíritu Que anima A las palabras Que hoy les digo La fe Amados hermanos Nace de un encuentro Con Jesús Un encuentro personal Que ha tocado Nuestro corazón Y ha dado una dirección Y un nuevo sentido A toda nuestra existencia Cuántos testimonios Puede haber hoy mismo En la caja de comentarios De este encuentro Con Jesús Que cambió radicalmente Sus vidas Ese encuentro Que fue únicamente Personal entre tú Y Jesús Que tocó tu corazón Que le dio Una nueva dirección Y que al mismo tiempo Fue posible A la comunidad De fe En la que viviste Y gracias a la cual Encontraste el acceso A la sabiduría De las sagradas escrituras Al acceso De esa fuente De amor infinito E inagotable Que es tu creador Naciste a una vida nueva Que como agua Brota de Jesús A través de sus palabras Sus sacramentos De la fraternidad Con todos Del servicio A los pobres Y de la imagen Verdadera del Señor Creanme Que no habríamos sido Capaz de encontrar A Jesús Solamente siendo Conscientes De que el inmenso Don Que es la fe Se está conservando En los frágiles Odres de barro De nuestra humanidad Y es aquí Precisamente A partir de esta Experiencia personal Que nos sentimos Cómodos Al escuchar Las preguntas Que nos hace Jesús Y buscarlo También nosotros El equipo de oraciones En video Lo buscamos Todos los días Junto contigo Es un camino A través del cual Quizás Tú comenzarás A caminar Con nosotros Y hacer camino Juntos Nos encantaría En este día Escuchar Para motivar En los corazones Muchas de las experiencias Que ustedes tuvieron Al encontrar Este espacio Oraciones en video Y en que cambió Su vida O bien Si tu vida Cambió antes Al encontrar A Jesucristo Compártenoslo Motívanos Y haz de este día Un encuentro Y un libro Precioso Un nuevo testamento Más Donde tú Encontraste a Jesús En tu vida ¿Y cómo la cambió? Cristo es sabiduría Amados hermanos Él sabe responderte En cualquier momento Y situación Él ya ha tocado Varios corazones Y está en la espera Y está en la espera De que otros corazones Quieran dejar ser tocados Para Él Los tiempos Son perfectos Pidamos ahí A nuestro Señor Que nos invite A dejar lo viejo Lo desgastado Y la rutina Amado Maestro Hoy nos propones Desprendernos Del espíritu Deteriorado Y del débil Con que a veces Vivimos nuestra fe Nos llamas A más Y a más Y a estar en pie De lucha Con un amor Y un fervor Renovado Para que nuestro amor Sea nuevo cada día Deba alimentarse De la oración Y de los sacramentos Por eso te pedimos Señor Toda intercesión Tuya en nuestra vida Para que nos ayude A renovar hoy Nuestro amor por Ti Para que nos ayude A buscar continuamente Nuestra renovación Interior Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente En nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y Video De calidad Pues la Palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias